Un joven fue ejecutado de un balazo en la cabeza dentro de un negocio dedicado a la venta de autopartes ubicado al norte de la ciudad. Los pistoleros después de dispararle le dejaron un arcomensaje dirigido a un grupo antagónico de la delincuencia organizada. La comandancia de la Cruz Verde Monterrey y Roja Metropolitana reportaron a una persona herida por arma de fuego en el cruce de las calles Aztlán entre Bombardón y Guitarra de la colonia Fomaray 112. Paramédicos de la Cruz Verde arribaron al lugar pero la persona ya no presentaba signos vitales. El ahora oxiso quien solo fue identificado como José Guadalupe de 20 años de acuerdo a una fuente llegada a las investigaciones presentaba un impacto de bala en la cabeza cuyo cuerpo quedó en el interior del local de autopartes morales. Un corto escenedor y un corto y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.